Buenos días gente, en este momento estamos yendo con los chicos en camino al Glaciar Fox acá aquí les habla Eduardo alias el Puma no sé por qué el Puma pero bueno acá estoy con los chicos, les presento a mis compañeros de viaje, los mismos de siempre pero bueno, Roger, el conductor le ha enseñado hola hola, estamos iniciando el viaje, hay una fría mañana pero bastante buena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!